Buenos días a todos, un placer estar aquí con todos ustedes en la mañana de hoy. Gracias a la doctora Torres por haberme invitado. Al fin la puedo ver. Si la llevo en la calle no la iba a reconocer porque comencé con ella mientras estuve en la pandemia. Con la mascarilla no la reconozco. Para mí es un, como dicen, un reto por primera vez decir que soy un paciente de psoriasis. Entonces, podría decir que gracias a los tratamientos pues soy una persona que me considero que estoy normal. Por eso vine sin chaqueta, la dejé ahí. Y dije para que vean como gracias a Dios con el tratamiento he podido mejorar mucho. Tuve siete años con, estaba aprendiendo gracias a Sánchez y a la doctora los diferentes tipos de psoriasis que uno puede tener en el cuerpo. Pude identificar que tenía la de placas, que también tenía, no sé si puedo tener cuatro a la vez, pero sí. Tenía la inversa, tenía la de la cabeza, tenía las uñas. Porque poquito a poco eso se va propagando por tu cuerpo si tú no lo tratas de la manera correcta. Usé diferentes tratamientos, pero eso como Sánchez dijo, depende de cada paciente. Depende obviamente del compromiso que uno tiene y de la joros y el estrés que uno tiene diariamente. A mí me habían resectado como treinta y cinco cremas diferentes. Obviamente pues, soy hombre pues, se me olvidaba ponerme la crema. A veces se me olvidaba cuál de todas era la que tenía que utilizar para el cabello. Cuál era, cuál era, qué si tenía que estar cerca, qué si tenía que ponérmela después de bañarme. O sea que fui un poquito irresponsable de esa parte y estoy aquí para eso. Para que las personas que empiezan a sentir un picol, empiezan a ver manchas diferentes en su cuerpo, pues empiecen a orientarse y saber cómo identificar si usted es paciente o no es paciente de psoriasis. Tenía varias preguntas para los doctores. Obviamente esto no es una conferencia, no se las puedo hacer. Porque mencionaron que uno puede ir a verificarse antes de tener psoriasis. Y quería saber si es cierto que uno puede orientar a las personas para que vayan y se verifiquen si empiezan a ver una mancha pequeña, para que eso no empiece a propagarse. Porque ustedes no tienen idea de lo que uno sufre cuando uno es paciente de psoriasis, ya sea con el ardor, con el picor. Porque en el caso mío, que era la cabeza completa, pues salir de un carro y ver todo ese revuelo de caspa. Porque obviamente si uno va al balbero, el balbero te dice que tienes que ponerte ciertas marcas para que se te vaya la caspa y tú lo tienes que orientar en las caspas, psoriasis. Si ibas a un spa, a tu masaje, pues ellos sí a veces identificaban que sí que tenías psoriasis, pero sabes que por esa área no te iban a dar el masaje porque te tienen miedo. Este, porque la gente de la sociedad piensa que esto se pega. Te cogen un poquito de rencor, de miedo. Y eso es lo que quiero, para que la gente que tenga psoriasis entienda que estamos aquí para apoyarnos y para que la gente en Puerto Rico y en el mundo se oriente de que somos personas completamente normales, pero con una condición en la piel que es para toda la vida. Que hay que ser responsables, que hay que regresar correctamente. Y sí, felicidades a todos. No sé de qué era el día mundial. Sabemos que tiene un día mundial de la psoriasis. Así que cuentan conmigo para lo que sea, para informar al país, porque estoy seguro que muchas personas en este mundo no saben lo que es la psoriasis. Así que creo que hay que propagar la voz. Y aquí estoy para eso. Y gracias por la paciencia que tienen ustedes. Tengo dos cosas que aprender ahí, que tengo que controlar. Una es el estrés y la otra es el alcohol, pues es algo normal en este país. Así que... Ah, y ponerme a correr para que después la obesidad no me ataque más todavía. Así que es un placer. Ah, sí, estoy jugando pelota y baloncesto y los deportes que hacemos. Así que gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto se las puedo contestar. Ya, como les dije, son siete años que llevo reconociendo que tengo psoriasis y que poquito a poco con los diferentes tratamientos que me han recomendado, pues gracias a Dios, pues estoy bastante normal. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Vélicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero... Aguda como un proceso en el cual... Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.